Muy bien, listo. Entonces, estábamos hablando de esto, o sea, la Asociación Mundial de Comunidades Terapéuticas es así, nos dice tajantemente. Señores directores de comunidades terapéuticas, modalidad, nosotros ya hemos estudiado, hemos hecho todos los estudios, y que por aquí, que por allá, y se sugiere que ustedes tienen que trabajar con estos grupos. Tienen que implementar en sus horarios estos grupos, ¿bien? ¿Por qué? Porque estos son los grupos que van a ayudar a que el adicto, dentro del tratamiento residencial, puedan modificar conducta. Por eso, es importante. Yo siempre les hablaba a ustedes, hace unos meses atrás, ¿qué les decía? Les decía de que el paciente con patología dual, entrevista motivacional, psicofarmacología y grupos. Entrevista motivacional, psicofarmacología y grupos. Entrevista motivacional, psicofarmacología, grupos. Bien, acá hay muchos grupos como para, ¿verdad? La persona que tiene, que es resistente al cambio, que tiene mucha negación, ¿verdad? Para la persona que tiene patología dual, para la persona que tiene sobre todo, ¿verdad? Tiene el TUS y es antisocial. Para la chica, ¿verdad? Para la chica, ¿verdad? Que tiene el TUS y tiene TLP. Las preguntas al último, por favor, porque sí estamos, ahora sí voy a correr por la hora. Bien, claro. Vamos a ver. Importante. Claro, claro. Muy importante. Rápido. Quiero que estés mente abierta. Todos los grupos, sin excepción, todos los grupos, hay que hacer una toma de lista. ¿Por qué? Porque al paciente hay que hacerle ver, hay que hacerle ver al paciente de que el grupo, cuando él asiste a un grupo, él está llegando a un grupo, está llegando a ese grupo, es una responsabilidad de él. Y es responsabilidad de él llegar temprano. Porque cuando se reinserte a la sociedad, no es responsabilidad de mami, no es responsabilidad de papi, no es responsabilidad de la esposa, en que este sujeto llegue temprano a su centro laboral. Hay que acostumbrarlos a los chicos a que lleguen temprano. No, organización. Y la toma de lista es terapéutica. No es porque el director se le dé la gana de que tome en lista, tome en lista. No. Esa es una gran sugerencia porque ya la Asociación Mundial de las Comunidades Terapéuticas ya lo estudió. Importante. Todos los grupos, toma de lista. E inclusive, vamos a almorzar. Antes de orar, vamos a tomar lista. A ver si estamos los 105 o estamos los 80 integrantes de toda la CT o comunidad terapéutica. La toma de lista es importante. Vamos a ir al gimnasio, 6 de la mañana. Un grupo se va al gimnasio, otro grupo se va a la chacra, otro grupo se va a bioguerto. Bien, vamos a toma de lista. No vaya a ser uno por ahí que se quede debajo de la cama, todos nos vamos a la chacra, y este que se quedó debajo de la cama y se fuga. ¿Te das cuenta por dónde vienen las fugas? Las fugas vienen porque muchas veces no se toma lista. En la toma de lista, ¿qué principios espirituales estamos trabajando? Porque, escúchame, todas las herramientas que se utilizan en la modalidad internamiento, residencial, comunidad terapéutica, todas las herramientas van a reforzar ciertos principios espirituales. ¿No? Ustedes agarraban y decían, ¿y en qué momento se trabaja la espiritualidad? Claro, la espiritualidad se trabaja, la espiritualidad se trabaja también en las diversas actividades que se desarrollan dentro de la comunidad terapéutica. La toma de lista, ¿qué principio espiritual estamos trabajando? La organización, la puntualidad, la aceptación y la prevención. Importante. Doctor Río Frío, o hermano Río Frío, y dígame, ¿y esto también lo que estoy viendo lo puedo aplicar para una comunidad NAR de niños, adolescentes de alto riesgo, más conocido en el Perú como albergues? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque recuerda, la comunidad terapéutica está diseñada para modificación de la conducta patológica. Para la modificación de las conductas autodestructivas. Bien. Entonces, también puede ser para adolescentes de riesgo. Bien, la toma de lista, ahí está. ¿Quién toma la lista? El operador de secretaría. Yo te enseñé, yo te enseñé cómo se divide una comunidad terapéutica. Primero ingresan y son los chicos de acogida. Luego van a pasar a comunidad. Luego van a pasar a la fase operadores. Luego van a pasar a la fase pre-reinserción social. Y luego se van a la calle. ¿Listo? Entonces, los chicos que son operadores, que están en la fase operadores, de esos chicos operadores hay que sacar el operador de cultura, el operador de deporte, el operador secretario, que es él que va a tomar la lista, ¿verdad? El operador general, el operador de bioguerto, el operador de la seguridad de casa, el operador de cultura, hay que poner varios operadores, que todos los operadores de preferencia tengan un cargo, porque estos operadores, como ya son chicos que tienen nueve meses, once meses, esos son los chicos que te van a ayudar a cuidar la comunidad. ¿Me dejo entender? ¿Pero el que recién llega, que tiene dos meses, tres meses, te va a ayudar a cuidarlo por la comunidad? ¿Te va a ayudar? No. Samuel Cabrera, ¿te va a ayudar? No va a vulnerar. Para nada. Ese no te va a ayudar. Al contrario, quiere destruir la comunidad para irse a su casa. Listo, toma de lista. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. El operador de secretaría hace toma de lista en todas las actividades del modelaje. Quiste Flores. Ramírez Manrique. Ramos Santos. Río Salva. Rodríguez Moreno. Rojas Ayala. Ya, listo. Toma de lista. Ya está tomando lista. Bien, listo. Hay rituales en los grupos terapéuticos. Posición de grupo. ¿Cómo es la posición de grupo? Escuchen. No trabajen esta palabra. Posición PULAT. Escucha. Después chatea. No trabajemos esta palabra. Posición PULAT. ¿Qué es la posición PULAT? La posición PULAT no existe en el modelaje comunidad terapéutica. Lo que existe en el modelaje comunidad terapéutica, existe la posición de grupo. ¿Verdad? En los años 90, como decíamos, posición PULAT. ¿Y cómo era la posición PULAT? Manos, manos en las piernas y pecho bien bien inflado. Todo el grupo, todos los 45 minutos, toda la hora, tenía que permanecer el adolescente o el adicto, tenía que permanecer así, sacando pecho, bien erguido y con las manos en las piernas. No podía moverse. Eso antiguamente, en los 90, 80, 90, ¿cómo le llamábamos? Le llamábamos posición PULAT. Pero el PULAT es otra cosa que ahorita te voy a enseñar. El PULAT es otra cosa. Entonces, la asociación o federación mundial de comunidades terapéuticas lo cambió. Lo cambió en el año 2004. Hasta el día de hoy. Es posición de grupo. Entonces, tú llegas a la comunidad, tú eres psicóloga, llegas a la casa de mujeres, ¿verdad? Y están haciendo mucho laberinto en el comedor. La OPG, la operadora general, está en el baño. La coordinadora general, ¿verdad? Está atendiendo una familia. Y las chicas están que se jalan el pelo, que están que se juegan de mano, porque así son en casa de mujeres. Son bravas, son más bravas que los varones. Están que hacen un desorden pero tremendo. ¿Ya? ¿Y tú qué agarra? Dices, chica, a ver, terapia y silencio. Para entrar, terapia y silencio. Dos, tres. Entonces, todas que te van a responder van a levantar el brazo izquierdo y ¿qué van a decir? Permiso para ingresar a terapia de silencio y se van a quedar mudas. Porque la terapia de silencio, desde la acogida hasta la pre-reinserción, es lo más sagrado que puede haber en una comunidad terapéutica. Es lo más sagrado. Entonces, ya, a ver, chica, a ver, comunidad, para ingresar a terapia de silencio. Dos, tres. Permiso para ingresar a terapia de silencio. Psicóloga Mercedes. Se van a quedar mudas. Ya, tú le vas a decir sentarse, sentarse. Entonces, ¿qué le vas a decir? Sentarse en posición de grupo. ¿Y qué van a hacer? Van a sacar pecho, se van a poner en erguida, van a estar sentadas y con las manos en las piernas. ¿Listo? Esa es posición de grupo. Eso no es únicamente en el Perú. Eso es en todo el santo mundo. Que quede claro. Bien, hay que tomar lista cada diez minutos antes de los grupos, diez minutos antes del almuerzo, diez minutos antes del gimnasio, diez minutos antes del solo por hoy, diez minutos antes del grupo feedback motivacional, qué sé yo. ¿Verdad? Diez minutos antes, hay que hacer toma de... ¿No? Porque es un ritual. ¿Ya? Aperturamos, ya saben, oración de la serenidad, ahí te voy a poner las tres oraciones, ahí te he puesto las tres oraciones para que las aprendas, ya para que las practiques. Como yo siempre digo, un consejero terapéutico, una consejera terapéutica, un psicólogo especialista en adicciones que es consejero terapéutico, tiene que saber todo esto. Porque después llega a una comunidad terapéutica y hacen esto. ¿Qué? ¿Y por qué hacen eso? ¿Qué? ¿Y por qué levantan el brazo? ¿Y qué? ¿Y por qué lo gritan? ¿Y qué? ¿Por qué levanta la voz? Están en la nube. ¿Por qué? Porque nunca, ¿verdad? Nunca se capacitaron en esto, no entraron nunca a la cancha. Entonces, ustedes como profesionales tienen que entrar a la cancha cuando lleguen a una comunidad terapéutica, no les va a sorprender absolutamente nada. Bien, para poder intervenir se levanta el brazo, izquierdo, mano izquierda, mano derecha, atrás. Y se pide todos los permisos del caso. Ejemplo, mano derecha, atrás, mano izquierda, atrás. Hermana Rosario, permiso para hablar. La hermana Rosario dice, habla. Permiso para desplazarme. Desplázate. Me desplazo. Ya, todo es con permiso. El operador de secretaría o la secretaria de la comunidad terapéutica toma todo el accionar según el formato. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los grupos, escúchame esta parte que es sagrada en este modelaje del tratamiento residencial o internamiento, es sagrado. El operador de secretaría, cuando ya se inicia un grupo, él por momento se va a poner de pie y va a empezar a anotar todas las malas conductas o todas las buenas conductas de los integrantes de la comunidad terapéutica. Es importante, ya que el operador de secretaría, una de sus funciones es que en las reuniones, en los grupos, anote todo lo que ve. Todo lo que ve. ¿Qué quede claro? ¿Qué claro? ¿Listo? Todo este material te lo voy a dar ya. Se cierra con las tres oraciones que ya viste hace un momento. Acá están las tres oraciones. Mira, qué lindas. Ya te las voy a dar. Bien, primer grupo, grupo de estadios emocionales. Este grupo de estadios emocionales a nivel universal, universal. Ya todas las comunidades terapéuticas, no solamente el programa FENIC, todas las comunidades terapéuticas del mundo mundial, hacen su grupo de estadios emocionales matutinos. ¿A qué horas? ¿A qué horas? A las siete de la mañana. Siete de la mañana. Todos hacen. Ya. ¿Cómo se hace este grupo? Este grupo no debe durar más de treinta minutos, Mercedes. Este grupo, veinticinco minutos, veinte minutos, y ya. Hay nada. Los chicos se van a reunir en círculos y sentados, ¿verdad? Por niveles. Nivel acogida, nivel comunidad, nivel operadores, nivel pre-reinserción social. Y el encargado de nivel, de nivel acogida, que es un operador, ojo, escúchame, el encargado del de acogida tiene que ser un operador. O sea, dentro de la fase o nivel de operadores tienes que seleccionar a un encargado que tiene que estar, tiene que tomar desayuno, almorzar, cenar, estar siempre en las terapias con acogida. Con acogida. Entonces, comunidad. También tiene que tener un operador. O sea, ahí en comunidad, a esos chicos que tienen cuatro meses, cinco meses, ¿verdad? A esos tienes que ponerle un encargado. ¿Y quién es el encargado? Un operador que vas a designar tú y el equipo terapéutico. Ya, acogida y comunidad tienen que tener encargado. ¿Ya? ¿Quiénes son? Los, un operador. Listo. Entonces, este grupo, siete de la mañana, se reúnen en círculo con el operador y el operador empieza a preguntar lo siguiente. Chicos, ¿alguien por ahí, ustedes, ha tenido sueños de consumo siete de la mañana? ¿No? ¿Alguien ha tenido sueños de consumo, sueños de sexo o sueños de violencia? Hasta, escúchame, hasta el año noventa, ¿verdad? Perdón, hasta el año noventa y nueve, se preguntaba sueños de consumo, nada más. Pero ya no. A partir del año dos mil cuatro hasta el día de hoy se pregunta si alguien del grupo ha tenido sueños de consumo, sueños de sexo o sueños de violencia. ¿Ya? Listo. Entonces, ah, tú levantaste la mano. Ah, Río Frío, tú levantaste la mano. Listo, Río Frío. A ver, pones un nombre, ¿no? Jorge Río Frío. Listo. ¿Qué soñaste? Bueno, soñé de que tenía sexo con mi esposa. Bien breve, nada más, es breve. ¿Qué soñó? Soñé de que estaba trompeándome en el fumadero. Soñó, ¿no? Acá pone, ¿no? Soñó que tenía sexo con su esposa. ¿Alguien más ha tenido sueños de consumo? Nadie más. Bien, pregunta abierta. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta abierta, alguna pregunta al equipo terapéutico, alguna pregunta básicamente las preguntas abiertas son dirigidas a los superiores, ¿verdad? A los que tienen alto cargo, ¿no? Para el director terapéutico, el director general, ¿no? Para la psicóloga. A ver, Río Frío, tú levantaste la mano. Tú tienes una pregunta abierta. Sí, quiero saber si el día de hoy vamos a jugar fútbol. Es una pregunta abierta. O sea, es una pregunta que no se va a responder en ese momento. Que quede claro, el operador que va a llevar a cabo esta reunión, este grupo, no puede dar respuesta. No puede dar respuesta. Bien. Incomodidades. A ver, Ballesteros, levantaste la mano. Tú tienes una incomodidad. ¿Cuál es tu incomodidad? Sí, mi incomodidad es de que el residente Río Frío siempre me para para jalando el cabello. Esa es mi incomodidad. Bien. El paciente Río Frío para jalando el cabello, eso lo incomoda. Hay que ponerlo acá. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna incomodidad? Nadie más. Listo. Bien, chicos, todos van a dar sus metas del día. Esto sí es para todos. Todos tienen que responder metas del día. Si son 15 en la fase de acogida, los 15 van a decir su meta del día y van a poner a poner acá. Casimiro, su meta del día. Solís, ¿Cuál es tu meta del día, Solís? No hablar lisura. No hablar lisura. Cabrejo, tu meta del día. Mi meta del día es no llorar. No llorar. ¿Qué se hace después de este de este bello grupo? Se toma foto, es esto, todos estos formatos, ¿Verdad? ¿Quién lo recoge? Lo recoge el encargado de casa, el encargado de casa tiene el nombre de coordinador general. El coordinador general recoge todos estos formatos, ¿No? Del grupo de acogida, del grupo comunidad, del grupo operadores, del grupo pre-reinserción social, recoge esto, el coordinador, y el coordinador va a tomar foto a este formato. Le toma foto y se lo hace llegar a quién, siendo siete y treinta de la mañana. ¿A quién se lo va a hacer llegar? ¿A quién piensas de que se lo va a hacer llegar? ¿Intervengan? ¿Intervengan? Al psicólogo. Muy bien, muy bien. Se lo va a enviar a psicología, porque los psicólogos ya están en camino, son siete y treinta. ¿A qué hora entran los psicólogos? Nueve de la mañana, ocho y media, nueve de la mañana, ya llegan los psicólogos. Entonces, hay que enviarle esto al WhatsApp, donde están todos los integrantes del equipo terapéutico. Ahí está el director, ahí está la asistenta social, están las enfermeras, están los psicólogos, ¿y qué van a hacer todo el equipo terapéutico? Van a ver el primer grupo. Y si el psicólogo ve que alguien ha tenido sueño de consumo, es porque necesita, ¿verdad? Necesita hablar ese paciente. Ejemplo, yo soy psicólogo, llego al centro y veo de que Benito ha tenido sueño de consumo. Ni bien llegue a la comunidad, lo primero que voy a hacer es llamarlo a Benito, ¿no? Porque cuando hay sueño de consumo, ya hay que estar en autos con el paciente. Bien, claro, bien, acá está. Grupo de estadio emocional es lo que acabamos de ver, ¿qué nos va a ayudar? ¿No? Los sueños y emociones, ya, o sea, esta parte, sueños y emociones, ¿verdad? ¿Qué técnicas y principios vamos a trabajar? Honestidad, bloquear el síndrome de abstinencia, evitar el craving, trabajar la asertividad. Preguntas abiertas, vamos a trabajar el respeto, la aceptación, ¿no? La asertividad. Incomodidades, ¿verdad? Porque acá está, acá está, incomodidades. 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 ¿Qué se trabaja? Asertividad, respeto, pedir ayuda, ¿no? y el control de los impulsos. Y las metas del día que vamos a trabajar, qué principios espirituales vamos a trabajar allí, el compromiso y la honestidad. Claro. Muy bien. Bien, se sugiere, ya sugerimos que lunes y viernes, lunes y viernes haya una formación general con el director general ejecutivo, con el director general de la comunidad terapéutica. ¿Quién lo sugiere? Ya lo sabe, Asociación Mundial o Federación Mundial de las Comunidades Terapéuticas, ¿verdad? Lunes y viernes, lunes y viernes, formación general. ¿Qué se toca en esa formación general? Acá está. Esto es mundial. No es únicamente de Perú. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, o sea, hay que sacar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas adelante. Seis residentes, seis internos, todos en formación y se va adelante de la formación, seis internos. Un interno va a dar la oración de la serenidad. El siguiente interno, la oración del hoy. El siguiente interno, el Salmos 23. El siguiente interno, la bendición del día. ¿Qué es la bendición del día? Fácil, ¿no? Bendición del día. Amadísimo Padre Celestial, te pedimos que nos des tu bendición en este nuevo día, 25 de diciembre de 1970. Hizo la bendición del día. Filosofía del programa, el siguiente paciente va a dar la filosofía del programa y el siguiente paciente va a dar la palabra del día. ¿Qué es la palabra del día? La palabra del día es el principio o el valor que todos los chicos van a utilizar cuando pidan permiso. Ejemplo, ejemplo, permiso para ingresar al baño con la palabra honestidad. Si el día de hoy, el día de hoy, la palabra del día es honestidad, yo me voy a desplazar por todos los lugares de la comunidad terapéutica pidiendo permiso con la palabra honestidad. Otro ejemplo, otro ejemplo, permiso para ingresar a enfermería con la palabra honestidad. Tengo que decir la palabra del día. Por eso es importante que diariamente se cambie la palabra del día. ¿Te lo claro? Bien, está ahí. Luego entra el director general y los estadios emocionales lo va a hacer en la formación general. Despierta. En la formación general va a ser los estadios emocionales. O sea, esto, esto de acá, ¿ya? Ya no lo van a hacer por grupos, sino los lunes y viernes se sugiere ya que lo hagan con el director general de la comunidad terapéutica. Si no está el director general de la comunidad terapéutica, ¿quién lo hace? El encargado de la casa, que es el coordinador terapeuta. ¿Ya? Bien. Todo el secretario, el operador de secretaría, está anotando en el formato. Recuerden que todos los grupos que se realiza en el modelaje comunidad terapéutica, todos esos grupos, está siendo anotado por el operador de secretaría, o sea, el secretario general. Acá está la oración del hoy, te lo estoy dejando. Acá está, posiciones de la formación general. Acá están adelante todos los chicos, los que van a hacer estas oraciones, ¿verdad? Seis. Acá está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí están haciendo la filosofía del día, perdón, la filosofía del programa o del programa Taino. ¿Están a compartir secretos? ¿Están a compartir secretos? ¿No va a volar y ver a ser ellos? ¿Si no tiene miedo? ¿Si no tiene miedo? ¿Hacer conocido? ¿Ya? ¿Listo? Bien, excelente. Acá está. La única diferencia, quiero que aprendas esta parte, escúchame por favor, en la formación general matutina, ¿ya? La formación general matutina, vas a realizar, escucha, vas a realizar tus estadios emocionales. ¿Quién va a hacer estadios emocionales? El director general. Si no está el director general, habíamos dicho que ¿quién lo hace? ¿Verdad? El encargado de casa, que es el coordinador general. Él va a hacer la formación general. ¿Verdad? Ya hicieron todos, hicieron todos, hicieron estas oraciones, ¿Verdad? Los seis chicos hicieron estas oraciones, ahora ingresa el director general o ingresa el coordinador general que es un consejero terapéutico certificado. Ingresa y él es el que va a realizar los estadios emocionales. va a preguntar a toda la comunidad terapéutica ¿Alguien tuvo sueño de sexo? ¿Sueño de violencia? ¿Alguien tuvo sueño de consumo? Y van a empezar a levantar la mano y van a contar su sueño rápidamente en menos de veinte segundos. ¿Alguien tiene alguna pregunta abierta? ¿Alguien tiene incomodidades? Y al último habíamos dicho de que son las metas del día. ¿Te acuerdas? Pero en formación general no se solicita metas del día. En formación general en estadios en estadios emocionales se solicita ¿No? Hay solicitud de pedido. Mira acá en en los grupos ¿No? En los estadios emocionales al último hay metas del día ¿No? Sueño de consumo preguntas incomodidades y metas del día. Pero en formación general ya no hay metas del día sino solicitud de pedido. A ver chicos ¿Alguien tiene alguna solicitud de pedido? Y levanta la mano uno. Ya tienes permiso para hablar ¿Cuál es tu solicitud de pedido? Bueno mi solicitud de pedido es de que quiero de que mi psicóloga me atienda no me atiende hace veintiún días que no la veo ya su solicitud de pedido bien 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 eso ¿Quién está llenando todo esto? Lo está llenando el operador de secretaría el operador o el secretario ¿Ya? Listo Ahí está Ahí está el director general ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo estadios ¿Ya? Estadios de camp perdón estadios emocionales está haciendo esto pero antes ¿Qué es lo que han hecho? Las seis oraciones ¿Terminaron las seis oraciones? Y ya el director está haciendo ¿Verdad? Estadios emocionales En formación general matutina ¿Qué principios espirituales se trabaja? En formación general matutina se trabaja tolerancia autocontrol y aceptación Muy bien Es un ejemplo ¿Verdad? Ahí el director ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a hacer los estadios emocionales ¿No? Va a pedir a todos los chicos ¿Verdad? ¿Cuáles son sus sueños y todos los demás ¿Ya? Listo Bien Esto no se los voy a explicar ¿Verdad? Estos son las interpretaciones de los sueños de consumo Los sueños de consumo tienen interpretaciones clínicas ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ¿Ya? ¿Dónde lo eso? ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en el curso de actualización 2024 o sea a partir del 20 de enero 20 de enero 27 de enero 3 de febrero 10 de febrero y 17 de febrero ahí vamos a ver esto lo de los sueños de consumo las interpretaciones ¿Bien? Es importante que el consejero terapéutico el director los que trabajan dentro de la comunidad terapéutica sepan ¿No? Las interpretaciones de los sueños es importantísimo ¿Bien? También hay el grupo del solo por hoy ¿Qué es el grupo del solo por hoy? Este es el formato Acá se pone el nombre apellido de la persona que va a compartir Acá se pone todo lo que ha compartido la persona todo lo que compartió la persona acá se pone ¿Verdad? Ya esto también ¿Quién lo va a revisar? El psicólogo ¿Ya? El psiquiatra ¿Qué es el grupo del solo por hoy? El grupo del solo por hoy es tienes que reunir igual por fases por fases Fase de acogida Fase de comunidad Fase de operadores Fase de pre-reinserción social Todos por fase ¿Verdad? Y este es el libro tradicional que yo se los paso a ustedes diariamente al grupo se los paso por audio ¿Recuerdan? ¿No? Meditación del solo por hoy ¿Verdad? Yo les paso por audio esto Hay un libro Este libro yo se los voy a entregar a ustedes en PDF Ahí están todos los días hay un hay una meditación Entonces ¿Cómo lo puedes hacer? Reúnes a todos tus chicos ¿Verdad? Por fases por niveles Ya abres la reunión abres la reunión con la oración de la serenidad un minuto de silencio ¿Verdad? y la identificación cada uno de ellos van a identificarse mi nombre es porque soy adicto en rehabilitación porque estoy interno Mi nombre es César y soy adicto en rehabilitación Mi nombre es Pascual soy adicto en rehabilitación Ya estos son rituales ¿No? ¿Cuál es el ritual? Ya aprendiste Los reúnes a todos en grupo y antes de que empieces a pasarle por audio el solo por hoy del día tienen que abrir con la oración de la serenidad todos los grupos Luego un minuto de silencio un minuto de silencio por el adicto que estuvo un día con nosotros y hoy ya no se encuentra se encuentra con nuestro poder superior por el adicto que se encontraba acá en nuestra en nuestra comunidad y hoy se encuentra consumiendo un minuto de silencio por ello Ese es el minuto de silencio Luego la identificación cada uno se identifica ¿Ya? ¿Qué ritual ritual al culminar? ¿Ya? Esto no Vamos a ver esto ¿Ya? Ya Acá se va a pasar el audio del solo por hoy o sea quiere decir que estos chicos que están por grupos por niveles ya hicieron la oración de la serenidad el minuto de silencio y la identificación están en un minuto de silencio ¿No? Gracias acogida delta 10 de julio una actitud positiva Ya ahí se le está pasando el solo por hoy o la meditación del solo por hoy por audio Eso es lo que yo les paso a ustedes era culpa era culpa de algo o de alguien echar la culpa Entonces termina el audio y qué es lo que van a hacer cada grupo van a empezar a compartir ¿Verdad? Cada uno va a compartir qué le pareció esa meditación se le pone nombre apellido apellido al formato acá está el formato nombres y apellidos y todo lo que compartió la persona lo tiene que escribir ¿Verdad? el operador de ese nivel Ahora esto el psicólogo la psicóloga tiene que estar revisándolo Importante ¿Ya? Bien Acá está Este es un solo por hoy por decir Bien Esto vamos a pasar rápido por la hora Muy bien Vamos ahora rápidamente ya para ya darles el último enlace vamos rápidamente lo que es la reunión matutina ¿Qué es la reunión matutina? La reunión matutina es uno de los grupos más tradicionales más tradicionales de desde el tiempo de Charles Dederich diría yo el mismo Max Wells ¿Verdad? Hacía reuniones con sus pacientes ¿Verdad? Recuerdan yo les conté la historia ¿No? de las comunidades terapéuticas y cómo se forma cómo se forma Daito antes de formar Daito ¿Verdad? Habíamos conocido a Charles Dederich habíamos conocido a Max Wells ¿No? Y Max Wells era un psiquiatra ¿Verdad? Y este psiquiatra ¿Verdad? Reunía reunía en su en su en su nosocomio ¿Verdad? Reunía a adictos ¿No? Adictos y los hacía compartir Él le puso de nombre reunión clásica así pero al pasar los años a partir de Daito hasta el día de hoy ¿Cómo le llamamos? Le llamábamos le llamamos reunión matutina La reunión matutina tiene partes ¿Verdad? Tiene partes ¿Verdad? La primera parte son los anuncios anuncios ¿Ya? La segunda parte son los asuntos Esto quiero redundar Quiero que diferencies bien porque si estás en Argentina igual vas a encontrar este formato Si te vas a México igual vas a encontrar este formato si es comunidad terapéutica ¿Ya? Entonces diferencia bien anuncios es el sentir ¿No? Es el sentir del paciente y asuntos ¿Qué son? Son los problemas dificultades que pueden haber dificultades eh material dificultad de la construcción dificultad material de la comunidad terapéutica Ejemplo bien Moderador Moderador es el que va a realizar esta reunión ¿Quién la tiene que realizar? El director terapéutico ¿No? El coordinador general ¿Verdad? Una psicóloga un psicólogo ¿Ya? Que sepa manejar esta 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 metodología ¿Ya? Que es muy trabajada en todas las comunidades ¿Ya? El observador ¿Quién va a ser el observador? El observador viene a ser el secretario de la comunidad terapéutica o sea el operador de secretaría ¿Ya? Él va a llenar todo este formato y este formato son hasta el punto catorce ¿Ya? Empezamos ¿Verdad? El 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 moderador dice bien chicos bien hermanos el día de hoy vamos a empezar una reunión matutina bien vamos a empezar con la oración inicial ¿Bien? Acá hay oración inicial ¿Ya? Entonces un día antes escúchame un día antes ¿Ya? el coordinador general ¿No? Que es el encargado de la casa o de repente el operador terapéutico ya va a agarrar y va a empezar a preguntar a toda la comunidad terapéutica ¿Te vas a inscribir en algo? Y por ahí van a agarrar y uno dice sí yo quiero hacer la filosofía otro va a decir yo quiero hacer la oración inicial otro va a decir yo quiero felicitar otro va a decir o sea se van a notar en estos puntos van a notarse un día antes ¿Ok? Bien Entonces luego el que está llevando esta reunión o sea el moderador va a decir bien ¿Quién va a dar la oración inicial? Un día antes se apuntó Rivera ¿Listo? Rivera sale adelante haz tu oración inicial hace una oración simple una oración simple ¿Ya? O si quiere la oración de la serenidad ¿Listo? Luego Bien continuamos con la filosofía del programa sale uno adelante ¿Verdad? Solís Solís se ha inscrito un día antes para la filosofía del programa bien sale Solís todos se ponen de pie manos atrás y empieza con la filosofía del programa ahorita te voy a poner el ejemplo ¿Ya? Anuncios Bien ¿Quién va a anunciar? En el momento esto sí se escribe en el momento se pregunta en el momento ¿Quién va a anunciar? Ya sabemos que anunciar es decir su sentir dar su sentir levanta la mano Río Frío ¿Ae Río Frío? Tú quieres dar tu anuncio bien pasa adelante Río Frío agarra salud y dice bien mi anuncio es de que el día de hoy me he despertado motivado y quiero continuar el tratamiento Muy bien entonces acá se anota quiere continuar su programa ¿No? Se ha levantado motivado Listo Otro anuncio Yo, 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 yo Arteaga levantó la mano A ver Arteaga ¿Qué deseas anunciar? Bien deseo anunciar de que he tenido un sueño de consumo ¿No? Entonces anunció eso O sea el anuncio es un sentir es el sentir de la persona Otro ejemplo Ya a ver Cabrera tú quieres hacer tu anuncio ¿Cuál es tu anuncio? Mi anuncio del día de hoy es de que tengo pensamientos de fuga quiero fugarme de acá Entonces hay que anotarlo acá Ya todo se anota ahí ¿Por qué? Porque este formato también hay que tomarle fotito y hay que mandarlo a todo el equipo terapéutico Muy bien Ese es el anuncio El asunto es muy diferente ¿Ya? Muy diferente ¿Por qué? A ver ¿Quién va a hacer un asunto? A ver Enríquez Listo Tú vas a hacer un asunto Mi asunto es de que en el segundo piso en el servicio higiénico ¿Verdad? Se ha quemado el foco Se ha quemado el foco del segundo piso del servicio higiénico Entonces ahí el que está haciendo la reunión va a decir alternativas de solución ¿Qué podemos hacer para conseguir un nuevo foco? Alternativa de solución Y toda la comunidad terapéutica va a empezar a dar alternativas de solución rápidas Rápidas Bien Vamos chicos con el último enlace para terminar esta linda certificación Último enlace por favor Gracias Gracias Gracias